Hola que tal amigos de Irizú México, en este vídeo te voy a explicar cómo convencer a tus papás para que te dejen tener un heri bebé, si te interesa convencerlos acompáñame al siguiente vídeo Antes de comenzar te quiero explicar cuál fue la dinámica, lo que hicimos fue poner algunos posts y preguntas en instagram sobre cómo es que ustedes lograron convencer a sus papás para que los dejara tener un heri bebé, la misión de este vídeo es entretenerlos porque algunas son muy divertidas y la segunda es que ustedes puedan tomar ideas si es que aún no consiguen lograr que su familia los acepte en la vida de un heri bebé, así que vamos a comenzar a leer y comenzando por un grupo llamado erizos méxico, vamos a comenzar con nuestro amigo miguel ángel, él nos dice así de fácil lo pides llega a tu casa y oh sorpresa un erizo y ni modo dejarlo en la calle, así es como él lo consiguió, vamos con la siguiente que es Clau Lisette, nos dice durante años diciendo que quería un erizo y cuando digo año fueron muchos años, unos 10, un día de la nada llegó mi papá con tres, eran hermanitos, oh dios ya van a cumplir tres años conmigo y cuatro años de edad, se imaginan después de esperar tanto tiempo de tener tres erizos juntos, un aplauso para el papá. Vicky Molleda nos dice yo igual que el comentario, duré mucho tiempo deseando tener uno, pues la verdad para una u otra cosa no podía comprarlo, cuando estuve soltera hasta que me casé y después de otros chorro cientos mil años mi marido de tanto estar diciendo que me regalara uno, que ya no queríamos más hijos, me regaló uno, fue el 10 de mayo, fue mi bebé Thor y estoy completamente feliz, un aplauso para ese marido y ya ven que si vale la pena necesitar diciéndoles a su pareja que le regale uno, estas historias fueron muy bonitas y vámonos a otro post, vamos a continuar con otro post pero ahora en nuestra página de Facebook, Israel Morteo, el cual es un fan destacado de nuestra comunidad, nos dice la verdad yo les dije un día antes de que llegara y me empezaron a bombardear con sus preguntas, las cuales pude contestar gracias a sus vídeos, un aplauso para los que ven estos vídeos y terminaron aceptando, ya hasta interactuaban con Wanda y nos dejan a botito, también Arlet Chávez nos dice, jaja la verdad mi mamá no me dejaba tener un heribebé y para poder tenerlo tuve que hacer un reto, más bien si yo ganaba tendría un heribebé y pues ella aceptó, dicho y hecho, yo gané y al final me dijo que sí y ahora creo que quiere más a púa que a mí, suele pasar a veces los nietos son los más queridos que los hijos, Isabel Reyes nos dice, no los convencí, solo les avisé que llegaría un heribebé de nuestra familia de mascotas, mmm que atrevida, también Zaret nos dice que aún no la convencen, espero que este vídeo te ayude Zaret, Tata nos dice, le mostraré a mi mamá lo mucho que me interesaban los heribebés y que me informaba, ahora mi familia quiere más de a Kiwi que a mí, ven, es una constante, terminan queriendo más a los erizos, Carolina Celaya nos dice, desde niña me han encantado, pero en casa de mis papás nunca me dejaron, Kiwi, hasta que me casé, mi sueño se hizo realidad, un buen día le dije a mi esposo, mira que bonitos, él saca la tarjeta de crédito y pum, conclusión, somos una familia feliz conformados por mi esposo, Joel, Nelly Leriza, Mayita la Chihuahua y yo, una hermosa familia y también muy moderna, un aplauso para esos esposos que están sacando la tarjeta, Cecilia G nos cuenta, le había pedido permiso a mis papás en diciembre y no me dejaron, dejé de insistir un tiempo, pero después apliqué la de más vale pedir perdón que permiso, ya los pocos días de que les dije que iba a tener a mi heribebe y mamá me apoyó mucho y fue la que convencí a mi papá, G, G, ahora estoy feliz con mi bella y enojona África también nos dejo una foto y hay una persona que se llama May Sánchez que etiqueta a su mamá y le dice, ves mamá, ves mamá, si tu mamá tampoco quiere o tu papá, enséñales este video, capaz que se animan ahora vamos con nuestra comunidad de Instagram en la cual también dejamos una historia y esto es lo que nos cuentan Martín G nos dice, le pregunté como 100 veces por día si podía tener una heribebe, eso es constancia amigos, eso es constancia también Jenny nos dice, al principio no estuvieron de acuerdo, pero con el tiempo lo aceptaron, que atrevida Genomoida nos dice, mi novio me lo regaló de aniversario, así que solo llegué a casa y se los presenté y ponen una carita al revés nos cuentas como te fue, Saki Leriza a la cual le mandamos un saludo en el video pasado nos dice, le dije sus consejos de erizú México y son fáciles de cuidar y además son hermosos, aquí no nos cuentan tan largas las historias, que mal Fátima nos dice, le hice una presentación con todas las ventajas de tener una heribebe, esa es una buena idea si les gustaría que les apoyáramos con una mini presentación para que ustedes la puedan descargar, dejo en la parte de los comentarios y si es muy votada, próximamente la estaremos haciendo Pablo Mascotas nos dice, pues que eran nocturnos y que no necesitaban mucho tiempo y de esa forma los convencí un saludo Pablo, que bueno, nos da mucho gusto y la mayoría de los comentarios nos dice que aún no logran convencer a sus papás y que están en proceso, esperamos mucho que este video les pueda servir y si es así, dejen en la parte de los comentarios también para saber que este video tuvo buenos frutos ahora vamos con la sección favorita de nuestros seguidores destacados y en la sección de los saludos tienen que saber que nos encanta leer todas sus historias y nos gustaría mucho que si aún no están suscritos, lo hagan en este momento pues nos ayuda a seguir creciendo un saludo muy especial para Avi Castillo, un saludo Avi también para Renato Fabricio, un saludo Renato y también para Julieta Boni, un saludo también quiero contarles que hay una personita muy especial que me dejó un saludo un poco interesante, se los voy a dejar y es mi señora Gore, es mi novia y quiero mandarle un saludo muy especial así que si a ti también te gustaría que te mandáramos saludos en los siguientes videos no olvides dejarlo en la parte de los comentarios mi nombre es Alex Serrano y nos vemos hasta la próxima